¿Por qué ya no utilizamos de forma rutinaria la neumotecnia MONA para el abordaje de los pacientes con síndrome coronario agudo que consiste en morfina, oxígeno, nitroglicerina y aspirina? Pues porque ahora realizamos unas intervenciones más dirigidas y más individualizadas, no podemos usar como regla este abordaje. Número 1. En los pacientes con síndrome coronario agudo, el reposo absoluto es muy importante. Esos pacientes con un dolor torácico anginoso, debemos de darles esta intervención. Número 2. La administración de oxígeno, pero solamente cuando sature menos del 90% para mantener entre 90 a 96% la saturación o cuando tenga dificultad respiratoria. Número 3 y sumamente importante, un electrocardiograma en los primeros 10 minutos de llegada al servicio de urgencias o de primer contacto en una ambulancia. Esto es importante que lo tomemos en cuenta para ver si existe una elevación del segmento ST en alguna de las partes o caras del corazón. Número 4. Que va prácticamente a la par. Antiagregantes plaquetarios. No solamente la aspirina, que hay que tener cuidado cuando es alérgico el paciente o que presente un sangrado digestivo activo, es tan contraindicada en esos momentos, sino también la administración de inhibidores de los receptores P2Y12 como clopidogrel, parazugrel o dicagrelor. Número 5. La administración de nitroglicerina cuando el paciente persista con dolor torácico a pesar de las intervenciones previas. Solamente ojo contraindicada cuando tiene hipotensión. El paciente cuando tiene un infarto inferior con sospecha de extensión a ventrículo derecho o cuando consumió inhibidores de la fosfo y esterasa, es decir, medicamentos para la hipotesis sexual, en las previas 24 o 48 horas. Es muy importante esta situación. Si no se quita el dolor con esto, la morfina estaría indicada. Posteriormente, número 7. La anticoagulación con heparina de bajo peso molecular cuando está bien perfundido el paciente o heparina sódico cuando está chocado o hipoperfundido. Número 8. Estatina sin medir ningún nivel de lípido. Es importante que se administre como la atorvastatina y finalmente la reperfusión miocárdica que puede ser farmacológica o mecánica. Mejor dicho, es indicada la mecánica sí o sí, inclusive después de una farmacológica. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. La primera elección y la final y la única sería la intervención coronaria percutánea. Ojo, siempre monitorizar complicaciones eléctricas, mecánicas o hemodinámicas en este tipo de pacientes. Si me faltó algo o quieres aportar, ponlo en tus comentarios. Saludos.